Perdóname mi amor, pues tú tienes la culpa Te fuiste tan deprisa que al salir dejaste abierta nuestra puerta Y otra que pasó, sintió curiosidad Y fue poco a poquito tomando lo tuyo y haciéndose dueña Y así es que para qué regresas hacia mí Si lo que tuyo fue, a otra se lo di Evítame la pena de negarte un beso Porque cada uno de ellos ya están contados Los tengo separados para mi nuevo amor Evítame la pena de que hoy mismo te diga que no me interesa probar tus encantos Me entrega otros besos, entiende por favor Te pido que no insistas, por eso está olvidado Evítame la pena de verte llorar Pero es que tu lugar ya lo tengo ocupado